Esta es la pelea mas esperada por los dos perros, ahora pelearan, pero ya wey, para que alcance a grabar, no? Deja los weyes, esperate, presenta el chiquilín, presenta el pulgón, presenta el pulgón, wey, en esta esquina el pulgón, preséntalo, se quiere dar un cerrón, no mames, que es un cerrón, no mames, que es un cerrón, no, espérate, veas, te lien, te lien weyes, es un pulgón contra una kika, agarra tu pulgón wey, no quiere, van a darse un cerrón ahorita los pulgón, ya no quiere, se quiere dar un cerrón, un cerrón, ahi esta el cerrón, un cerrón, un cerrón, un cerrón, un cerrón, un cerrón, un cerrón, de a solos, de a solos, que no se meta, y el pulgón va ganando, va ganando el pulgón, pulgón, señores, pinche que quita los bravas, y el pulgón no se deja, eh, muy juntito, se quiere dar otro cerrón, se quiere dar otro cerróncillo, mira, cerrón, cerrón, señores, de a solos, la uja, que no se te defa pas stat tremendo eh boxer, porque sinurrón,